Bueno, ¿qué tenemos acá? Dios mío. ¡Hala, no inventes! El cútero clipchime sobre mi César Cuentos. ¿En serio, güey? Me está doxando este. Por favor, denúncienlo. Denúncien a este güey. Denúncien a este tipo. Y no entiendo por qué me agregó... Espérate, espérate, espérate. Hay que ver sus insignias. ¿Qué es esto de insignia? Creo que es sin cine, ya lo he visto. Ah, ya. Ranchest Dance Studio. Jugo Ranchest Dance Studio. O sea, por los logros podemos ver... Ok. Welcome. Victionary Jue... Victionary. Güey, ¿cómo sabe mi nombre? O sea, espérate. Espérate, espérate. Maniño, creo que es el logo. ¿Lo he visto en tu canal? Vamos a revisar todos tus logos. Un nivel. Ah, quality no sé. Este es de... Este. 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 Ramíritu. A la casa de Fede Pillevani. Ahora vamos con el otro. Bienvenido a este. Bienvenido. Objeto de posesión. Maniño. Tonta. ¿Tú puedes ver la lista de quién ha jugado tu juego? Ah, no. A ver, vamos a buscar tu juego. No, espérate, espérate. Mi juego no tiene ningún emblema. ¿En serio? En serio. ¿Y si ha jugado su juego? Espérate, espérate. Pero, ¿qué juegos ha jugado, pues? ¿Se puede ver qué juegos ha jugado el usuario? Se podía, pero relleno. Bueno, chicos. Espero que denuncien esta cuenta, por favor. Estoy un poco preocupado. Yo también estoy preocupado. Denuncia, denuncia. No, espérate. Denuncia. Denuncia, güey. Espérate, güey. Espérate, espérate. Espérate, güey. Yo voy a hacer cita. Yo voy a un poco... ...espoil. Para darme cuenta... ...con amenazas en la vida real. No, no es eso. Ok. Incumplimiento de otra forma hay que ponerlo. Sí, de otra forma. Y si el cótaro sigue... Y si el cótaro... Mira, y si el cótaro sigue... Bueno, hay que ponerle esto. Esto. No, eso no. Eso no. No, esto hay que ponerlo por si sigue. No, pero eso no es una amenaza. Escribió... 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 ...mi nombre... ...en... ...su... ...parte... ...que... ...dice... ...sobre... ...mi... Listo. Bien, denunciar a uso. Dios, mañeño. Píjate. Bueno, chicos, espero que denuncien esta cuenta... ...denuncien. ...porque... ...no... ...no quiero que dene la problema. No quiero que me denuncien bueno. Mañeño, ya sé. Espero, espero que denuncien esta cuenta... ...y gracias por ver el video. Chao. Adiós.